El Salvador, como son... Estos héroes que tenemos aquí enfrente, en primer lugar no han pedido nada. Ellos lo dan todo por su país, por el fútbol, por Dios. Además todos los vemos orar, cuando inician, cuando terminan, agradecerle a Dios independientemente del resultado. Vemos su humildad a pesar de sus victorias y pues eso los hace grandes. Ustedes son un orgullo para nosotros. Siempre lo han sido, lo siguen siendo.